Música Creo que el mito de la autosuficiencia está agotado porque es incapaz de responder a las demandas de las tres grandes crisis de nuestra época. La crisis migratoria que condena a millones de personas a deambular por un mundo que ni les reconoce ni les acoge como ciudadanos de pleno derecho. La crisis ecológica por la que un consumo depredador de recursos finitos hemos puesto al planeta al borde del colapso. Y la crisis sociosanitaria que la actual pandemia de la COVID-19 ha puesto en primer plano y que muestra la tensión, la enorme contradicción entre la necesidad de cuidados y la precarización de las infraestructuras de cuidados que hacen posible la vida. En este contexto, seguir fundamentando nuestra convivencia social sobre la ficción de individuos autosuficientes e independientes es sencillamente condenarse a un suicidio colectivo. Música El paradigma de la vulnerabilidad quiere situar la fragilidad humana y las relaciones de cuidado en el epicentro de una nueva configuración social. La vulnerabilidad y los cuidados no son realidades que aparecen de vez en cuando en nuestra vida de forma esporádica sino que todos y todas a lo largo de nuestra existencia somos vulnerables nunca dejamos de ser vulnerables y nunca dejamos de necesitar los cuidados de los demás. El paradigma de la vulnerabilidad lo que quiere es que el nuevo contrato social de nuestra época sea un pacto de cuidados. Música La dignidad o los derechos humanos, por citar dos hitos fundamentales de nuestra época podrían proclamarse incluso en la hipótesis absurda de que no existiese ningún ser humano sobre la Tierra. De hecho, estamos continuamente proyectando modelos sociales ideales democracias ideales, sistemas jurídicos ideales El paradigma de la vulnerabilidad y los cuidados, sin embargo no puede proclamarse de forma idealista porque necesita el cuerpo son los cuerpos concretos los que pueden ser vulnerados los que pueden ser heridos y son los cuerpos concretos los que necesitan cuidados El nuevo contrato social que se construye alrededor de los cuidados es un pacto que se tiene que construir sí o sí alrededor del cuerpo Es un contrato somatopolítico La vulnerabilidad no viene a sustituir a la autonomía No se trata de que a partir de ahora dejemos de definirnos como seres autónomos y empecemos a definirnos exclusivamente como seres vulnerables Tanto individualmente como socialmente Somos seres que proyectamos horizontes autónomos de vida buena y así debe seguir siendo Lo importante es que no olvidemos que nuestra autonomía se construye siempre sobre la vulnerabilidad y la interdependencia Y es algo que habíamos olvidado Cuando leemos cualquiera de los evangelios nos encontramos con multitud de cuerpos heridos y frágiles Casi a cada párrafo aparecen leprosos, endemoniados, cojos situaciones de especial vulnerabilidad que una lectura teológica que yo llamo resolutiva quiere resolver rápidamente Esa lectura diría Es verdad que hay situaciones vulnerables hay situaciones de sufrimiento pero no os preocupéis porque se van a resolver inmediatamente Los cojos van a andar rápidamente Los ciegos van a volver a ver Bueno, frente a esa lectura rápida y resolutiva yo propongo una lectura más pausada que toma en cuenta el sufrimiento lo reconoce y lo acompaña Hay un pasaje en los evangelios el banquete del reino de Dios ese banquete en el que los invitados de primera hora los invitados VIP renuncian a ir y son invitados precisamente los cojos, los endemoniados, los leprosos en ningún momento de ese relato se nos dice que esas personas que son invitadas tienen que dejar a la puerta su cojera, su ceguera su impureza social impuesta para poder entrar en el banquete No, entran a ese banquete con esos cuerpos vulnerados y es precisamente en esa mesa compartida de cuerpos vulnerables en esa alianza de cuerpos disidentes donde se genera una alternativa política nada desdeñable ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.